Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplays, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplays, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplays, bienvenidos a una nueva actualización de Mai Tai King Toon y sus amigos. Hoy estamos en el día 88 y tenemos una nueva escena desbloqueada. ¡Wow! ¡1500! ¡1500 días! ¡Oh! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Es Beca haciendo un castillo de arena! ¡Qué guapo! ¡Cuidado, Beca, que te caes! ¡Oh! ¡Se ha caído, Beca! ¡Pero hemos podido hacer la escena! ¡Menos mal! ¡Se ha hecho la foto! ¡Oh! ¿Qué les pasa a los gatos tan malos? ¿Pero qué les pasa? ¡Están todos malos, fijaos! ¡Fijaos! ¡Todos malos! ¡Ven también! ¿Qué te pasa, Bec? ¿Qué te pasa? ¡Tienes un moco! ¡Y ese moco, Bec! ¿Qué es eso? ¡Venga, Bec! ¡Vamos al médico! ¡Te voy a poner una inyección en el culo, Bec! ¡Claro! ¡Si es que te dije que no comieses muchos pimientos! ¡Que son muy malos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Todos están sucios! ¡Fijaos! ¡Tenemos a Jingle, Beca y Tom! ¡Totalmente sucios! ¡Qué gochos! ¡Nos han bañado! ¡Como ya sabéis, los gatitos y los conejos tienen mucho miedo al agua! ¡Ay! ¡Me ha tratado el agua! ¡Puta, Beca! ¡Venga! ¡Venga, bañaros! ¡Que estáis muy gochos! ¡Oh! ¡Pero ¿a dónde vais? ¡A dónde vais? ¡Venga, una nueva... ¡Venga! ¡Más agua! ¡No escapéis del agua! ¡Ginger, ¿tú qué quieres? ¡Venga! ¿Y tú? ¿Qué quieres, Han? ¡Ah! ¡Quieres mirar por el microscopio! ¡Venga! ¡Oh! ¡Pero ¿qué te ha pasado la nariz? ¡No! ¡No te lo metes en la nariz, Han! ¡Eso no se hace! ¡Gochino! ¡Venga! ¡Te voy a ayudar un poco! ¡Que sí! ¡Te voy a ayudar un poco! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrar... ¡Para aparentarlos! ¡Y no está mal! ¡Venga! ¡Oh! ¡Se ha salido un gigante! ¡Oh! ¡Azul gigante! ¡Y ahora tenemos que hacer otra vez la misma operación! ¡Venga! 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 ¡Y ahora tenemos que buscar este! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Ahora qué! ¡No! ¡Ahora tenemos que... Espera! ¡Ya lo tenemos! 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 ¡Ya lo hemos conseguido! ¡Fijaos! ¡Oh! ¡Explota! ¡Qué guapo! ¡Tenemos viaje! ¡Oh! ¡Ay! ¿A dónde vamos? ¡A dónde vamos? ¡Vamos a la zona de pundres! ¡Ay! ¡Qué me tocará! ¡Qué me tocará! ¡Qué me tocará! ¡Joderas! ¡Un matillo! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Papel pintado con ondas! ¡No lo tenía! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Es la decoración de toda la casa! ¡Fijaos! ¡Qué guapo! ¡Qué bien, Ginger! ¡Venga, Ginger! ¡Vamos a jugar unos tiros! ¡Uh! ¡Te voy a tirar la bola de fuego! ¡Ten mucho cuidado, Ginger! ¡Que quema! ¡Oh! ¡Buerzo! ¡No paras una, Ginger! ¡Soy muy bueno! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Qué quieres, Tom! ¡Quieres ir a hablar con Ben! ¡Aquí está Ben! ¡Pero no marches! ¡Venga, Hank! ¡Tú a comer! ¡Oh, no! ¡Lo has explotado! ¡Pero qué haces, Tom! ¡Eso no se hace! ¡Lo has explotado, Globo! ¡Ven! ¡Mira, si te he dado una carta y todo! ¡Fuau! ¡Tenemos tomates! ¡Toma, Tom! ¡Venga, Hank! ¡Venga, Hank! ¡Cómetelo todo! ¡Hank! ¡Venga! ¡No te gusta el tomate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú a la cocina! ¡Tienes que hacer la cena! ¡Hoy te toca a ti! ¡Hank! ¡Hank! ¡A la piscina! ¡¿Dónde está Ángela? ¡Venga, Ángela! ¡Apís! ¡Venga, Ángela! ¡Lávate las manos! ¡Esas manos están cochísimas! ¡Muy bien, Ángela! ¡Así se hace! ¡Y ahora a comer! ¿Quieres comer un poco, Beca? ¡Venga! ¡Acaba la cena y vamos a la mesa! ¡Venga! ¡A la mesa, Beca, ya! ¡Esta cena la ha hecho Beca! ¡Espero nos guste mucho! ¡Ha hecho queso y piña! ¡Qué bueno, Beca! ¡Está buenísimo! ¡Piña! ¡¿Pero no te gusta lo que ha hecho Beca?! ¡Y tú tampoco quieres! ¡No te gusta tu comida! ¡Pero bueno si has cocinado tú, Beca! ¡Cómelo! ¡Nada! ¡Nada! ¡No hay manera! ¡Venga, Ángela! ¡A hacer unos globos! ¡Wow! ¡Ha salido cebollas! ¡Ven, Beca! ¡Son cebollas! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Venga, échame un poquito de agua! ¡Wow! ¡Qué haces! ¡Qué haces, Ángela! ¡Qué buenos globos! ¡Oh, qué bueno! ¡Ven, Ángela! ¡Vas a jugar a las canicas! ¡Oh! ¡Cuidado con la canica que la pierdes, Ángela! ¡Ven, Beca! ¡Vas a cuidar al señor oso! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tires al señor oso! ¡Tienes que cuidarlo bien! ¡Venga! ¡Máñalo! ¡Y ahora le damos con esto! ¡Esta esponja de color rosa! ¡Has secado! ¡Pasad un poquito de agua! ¡Ya se queda el señor oso! ¡Venga, señor oso! ¡Va a quedar usted estupendo! ¡Qué bien! ¡Señor oso! ¡Has quedado genial! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Casi tenemos los viajes! ¡Nos falta muy poco! ¡Ven, Ángela, ven! ¡Vamos a ayudar a Ángela con las canicas! ¡Tenemos que juntar las canicas del mismo color! ¡Vamos! ¡Criber uno completado! ¡Amarillo! Y aquí el fuchsia Aquí el fuchsia, no, aquí Bien Amarillo aquí Amarillo a la derecha, bien El fuchsia Bien, completado Amarillo Azul, azul Completado Nivel 5 Naranja, azul A ver Lo tenemos Lo tenemos Yo creo que ya tenemos viaje Creo que ya tenemos viaje Si, si, si Tenemos viaje Vámonos Vámonos A la zona de pinturas Monedas Monedas Un micrófono ¡Lumpe viento! ¡Lumpe viento! ¡Vamos, Beca! ¡Es hora de cantar un poco! Hemos desbloqueado esta nueva escena ¡Ven, Beca haciendo un castillo de arena gigante Muy guapo Y nos vemos aquí En Cat Gameplays En nuevos vídeos ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Guau, guau, 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 guau ¡Suscríbete!